La representante de Venezuela ante la conferencia sobre el cambio climático en Cancún, México, reiteró que los mecanismos limpios que su país lleva a cabo para preservar el medio ambiente están lejos de perseguir intereses económicos. Queremos destacar que ninguna de estas acciones están basadas en mecanismos de mercado. No creemos posible solucionar el problema del cambio climático a través de los mecanismos que lo han generado. La concepción mercantilista de la naturaleza nos vende falsas soluciones verdes que buscan privatizar el acceso a recursos como el agua y los bosques para permitir que los países responsables, los países desarrollados, evadan su compromiso de reducción de emisiones, su responsabilidad histórica y así garantizar el beneficio económico de unos pocos.